hola yo soy Jeka y hoy por fin ha llegado un día que estaba esperando desde hace tiempo porque compré todos estos esmaltes que ustedes están viendo especialmente para este vídeo porque tenía muchas muchas ganas de poner a prueba los esmaltes de boge hace tiempo les pregunté una encuesta si los conocían y la respuesta fue bastante amplia así que vamos a comenzar la línea que voy a estar probando hoy es esta que dice efecto gel la que viene en el botecito grande anteriormente en esta misma sección ya había puesto a prueba los del botecito pequeñito pueden ver toda la lista de esmaltes que he estado probando por aquí arriba en la esquinita les va a aparecer la etiqueta y esta presentación viene en un botecito redondo y a la vez chatito que contiene 14 mililitros de producto una botella bastante grandecita con una brocha bien alargada que a veces me dificulta guardar estos esmaltes en mi colección pero que me gusta que a la vez tiene el color del esmalte me di cuenta que uno de los que voy a probar el día de hoy no dice que es de la misma línea colorísimo sino tiene como otro nombre quizás es una colección un poquito más vieja sin embargo la mayoría de los que voy a estar probando son de estos compré varios para probar más dos de tonos oscuros que ya yo tenía en cuanto a la brocha me gusta bastante es una brocha perfecta y absolutamente redondeada y plana es una de las mejores que he visto y mejor recortadas en cuanto a los colores yo estuve comprando los tonos más básicos que encontré en la farmacia y comenzamos con este amarillo del cual tengo más o menos una idea de lo que puedo esperar ya que generalmente los amarillos de tonos tradicionales se ven así podemos ver que tiene algunos parchecitos por allí la uña pero juzguen ustedes cómo cambia esta situación al aplicar la segunda capa aquí justamente la estoy poniendo sobre la uña y ya tiene entonces dos capas de este esmalte amarillo cuéntenme ustedes en los comentarios cómo lo ven yo todavía le noto por allí uno que otro parchecito yo le aplicaría incluso una tercera pero antes de eso vamos a hacer una prueba de estampado y aquí yo me estaba esperando un estampado que fuera un poquito medio transparentoso pero la verdad es que le fue bastante bien por ejemplo sobre el blanco se nota perfecto y como ustedes pueden ver levantó las líneas y las figuras que escogí para estampar en esta ocasión las levantó bastante bien están completitas aquí lo pueden ver sobre negro yo pensé que no se iba a notar para nada pero fíjense que si se ve un tantito allí del color el siguiente tono es un verde y casualmente es la razón por la que este vídeo se retrasó tanto en mi planificación yo lo iba a hacer muchísimo antes desde cuando les hice la encuesta pero yo estaba buscando un tono de verde que nunca encontré así que tuve que suplantarlo con este otro que como ustedes pueden ver está bastante pigmentado y tiene casi casi que el mismo resultado del anterior primero queda como parchudito y luego ya con la segunda capa por ejemplo este verde sí que cubre completamente y bastante bien por cierto para que tengan una idea el esmalte que yo estaba tratando de ubicar era el tono esencia pero finalmente nunca lo encontré no sé si está descontinuado y tuve que irme con este a la hora del estampado sí tengo que decir que me impresionó porque fue uno de los más pigmentados que pude notar aquí en el sello es uno de los más opacos y en la hora de estamparlo con negro o mejor dicho sobre negro pues ustedes van a ver de nuevo un muy buen levantado las líneas completas y acá les voy a mover el matte para que vean que se aprecia el color allí sobre el tono oscuro al momento de comprar los esmaltes habían varios tonos de azul de los más básicos pero terminé yéndome con este porque me pareció uno muy único y que todavía no tengo en mi colección tenía un poquito de miedo de que me manchara la uña porque generalmente eso ocurre con los esmaltes azules tradicionales pero fíjense que esto no me pasó esta es la primera capa estamos viendo un resultado muy muy continuo en todos los esmaltes una primera capa que nos deja algunos parchecitos no es una cobertura inmediata desde la primera capa pero en la segunda mejora totalmente y se ve la uña por lo menos en los dos últimos que hemos visto completamente cubierta con dos capas a la hora del estampado les soy muy sincera a este azul no le tenía mucha fe porque veo la fórmula bastante líquida y generalmente para estampado necesitamos fórmulas un poquito más espesas sin embargo pues allí se deja colar sobre esmalte blanco se consigue apreciar, se consigue ver sin embargo muy clarito y pues un resultado muy similar vamos a obtener sobre negro aquí les muevo el matte para que vean cómo quedó a pesar de que no le tenía mucha fe pues allí se nota sobre el negro se ve que hay un azul el siguiente tono va a ser morado también estuve dudando entre varios que había en la farmacia para escoger finalmente me decidí por este que está un poquito más cálido porque no tenía alguno parecido en mi colección y como me gusta tener diferentes tipos de morados pues me fui por este como pueden ver la primera capa tiene allí sus parchecitos esto también fíjense que es algo que espero de esmaltes morados pero sin embargo nos pasa lo mismo que con el resto de los colores que hemos venido probando con dos capas tenemos una pigmentación completa que cubre toda la uña hubo un tiempo donde yo utilizaba muchísimo este tipo de esmaltes para pintarme las uñas para la oficina solo morado de este tipo me recuerda mucho esa época y ahora vamos a estamparlo para ver cómo queda este está bastante traslúcido en el sello obviamente sobre esmalte blanco se va a ver porque el color moradito está oscurito pero sobre negro aquí pueden ver ustedes el resultado les muevo el matte para que lo vean un poquito mejor se nota el moradito pero está un poquito traslucia este fue de mis favoritos inmediatamente lo vi pues me atrapó porque es un fusie bastante llamativo y fíjense aquí entonces en la primera capa esta es una fórmula bien líquida bien sueltita no sé cómo explicarles está bien bien fácil de poner sobre toda la uña no está para nada espesa algunos esmaltes vienen así incluso desde que están nuevos y este es todo lo contrario aquí podemos ver las dos capas que cubren completamente la uña me gusta mucho este tipo de colores siento que me va bastante bien con mi tono de piel y tenemos entonces el swatch de este tono fucsia que ahora les voy a mostrar cómo estampa me parece que se ve muy bonito en las uñas pero fue uno de los más traslúcidos a la hora de estampar y levantar con el sello pueden ver que incluso sobre el blanco se nota un poquito débil aquel swatch de color que habíamos visto anteriormente y pues sobre negro supongo que el resultado va a ser el mismo se nota el toquecito de color como en los tonos anteriores pero definitivamente no es algo que súper resalte ni siquiera en blanco el siguiente es uno de los esmaltes que ya yo tenía está en otro bote que es de top coat porque yo les conté por instagram que el día que estrené este esmalte se me quedó la brocha en la mano y el esmalte se rompió y se cayó así que lo tuve que cambiar de botecito y fíjense que este a la primera capa me sorprendió bastante porque no se ve tan parchudo como los anteriores quizás eso tiene que ver con el tono que es un naranja o también con el hecho de que este está un poquito más tiempo en mi colección así que ha llevado un poquito más de aire y quizás está un poco más espeso que los que acabo de comprar a la hora del estampado vamos a ver qué es lo que nos encontramos y ya que me fue bastante bien en las uñas y lo noté un poquito más espesito y pigmentado tenía mis esperanzas pero fíjense que no levantó y estampó exactamente igual a sus hermanitos a los que les mostré durante el resto del vídeo estampó sobre blanco pues bastante aceptable y ahora vamos a ver cómo queda sobre negro sin embargo podemos seguir notando esa transparencia esa falta de opacidad todavía aunque allí en el color negro todavía podemos notar ese toquecito naranja y aunque yo no soy de esmaltes rojos siempre tengo en mi colección esmaltes de estos tonos porque son buenos para decoraciones manicuras de San Valentín manicuras de Navidad así que siempre siempre tengo esmaltes rojos y fíjense que este con una sola capa me parece que está súper bien este es como que de la misma línea pero tiene otro nombre distinto en la parte de atrás no estoy muy entendida cuáles son esos cambios que puede haber entre una línea y la otra yo los vi exactamente iguales porque tienen el mismo bote sin embargo encuentro que este tiene una mejor cobertura pero eso también se puede deber a que es un esmalte rojo y los rojos suelen formular así aquí a la hora del estampado vi un levantado un poquito más pigmentado que los anteriores pero les repito esto puede ser tanto porque es otra colección entiendo porque tiene un nombre distinto tanto porque es un esmalte rojo y los rojos les decía que suelen ser así suelen ser un poquito más pigmentados desde la primera capa acá tienen entonces los dos resultados de este que es el penúltimo color que tengo para mostrarles porque el último es uno de los que ya yo tenía en mi colección también lo compré para la época de Halloween y en este caso se trata de un esmalte gris este es uno de esos tonos que desde la primera capa deja una pigmentación completa en la uña fíjense que no se ve ningún parchecito y tanto fue así que ni siquiera apliqué la segunda no sé si lo olvidé no sé si la vi la uña completamente cubierta y no me pareció necesario pero este fue el resultado que obtuve solamente con una capa de este esmalte gris vamos a ver a continuación cómo estampa y pues si me fue tan bien en la uña yo estoy esperando un resultado más o menos parecido a la hora de estampar y fíjense que sí allí a la hora de estampar sobre blanco es un color que todavía tiene algo traslúcido por allí pero sí que se nota bastante bien pero donde realmente me sorprendió fue al estamparlo sobre negro porque fíjense ustedes lo bien que destaca este está mucho más pigmentado que los anteriores destaca súper súper sobre el esmalte negro este sí me sorprendió ahora en esta tercera parte del vídeo me voy a hacer una manicura supremamente rápida solo con los esmaltes que les mostré durante este vídeo y decidí aplicarme en todas las uñas el tono amarillo como les decía es un tono que me gusta bastante con mi tono de piel también me estuve poniendo una capita de milates líquido la receta casera que tengo aquí para ustedes en el canal dejé que se secara un poquito esto en mis dedos mientras yo aplicaba la segunda capa de color que como pueden ver se nota bastante bastante el color voy a dejar que se sequen un poquitito no mucho porque voy a comenzar a estampar y necesito pegajosidad para que mi diseño se adhiera bien así que voy a estar estampando este diseño como de figuritas como medio geométrico en todas mis uñas con la ayuda del esmalte fucsia que les estuve mostrando en este vídeo y como pueden ver el resultado quedó bastante bien así que dio para repetirlo en todas las uñas cuando estoy estampando sobre esmalte más claro pues se nota bastante bien y el fucsia no me dejó mal a pesar de que se trata de un esmalte tradicional que no es exactamente para estampado y aquí tienen el resultado final de esta manicura que estuve haciendo muy sencilla con dos de los tonos que les mostré durante el vídeo para ser más exacta el amarillo y el fucsia estoy contenta con el resultado a pesar de ser una manicura supremamente sencilla el color rosado o fucsia destaca bastante y los diseños se levantaron súper bien son unas rayitas y se ven todas bien definidas en general me gustaron los esmaltes yo había estado probando uno que otro tono fuera de cámara antes de comprar estos colores más básicos pero la verdad me gustan bastante me hubiera gustado traerles en este vídeo también blanco y negro pero ese tipo de colores yo los agoto súper rápido sin embargo ya he utilizado los de esta marca y me gustan bastante sin embargo el único pero que tengo con respecto al blanco y el negro es que tienen bastante cantidad que no termino de utilizar antes de que se me pongan un poquito chiclosos pero apartando eso son muy muy buenos esmaltes vamos a ver cómo me va con estos de colores que son los primeros primeros de colores que utilizo de esta línea cuéntame en los comentarios si tú has usado esta línea de esmaltes y qué tal te va con ellos si te gustó este vídeo lo único que te pido a cambio para continuar aquí en youtube es que me dejes tu dedito arriba si puedes compartir este vídeo me ayudas un montón y por último suscríbete si todavía no lo has hecho ya sabes que yo soy Jackie nos vemos en el próximo chau